Hola, me llamo Giovanni Mata y estoy de la Universidad de Cuauhtémoc en el tercer cuatrimestre. La verdad me gustó mucho el curso, es muy muy bueno, sobre todo el renderista es de excelente calidad. Y lo que no había aprendido en mi tercer cuatrimestre, en dos parcelas, lo aprendí en seis días. Y ahora usé Revit y 3D Max y la verdad, de lo que yo no sabía porque era muy malo de verdad en Revit. Y la verdad me sirvió mucho este curso, así que yo los recomendaría mucho con ACA Cursos y que se metieran y ya tengo mi reconocimiento. Así que, sí, la verdad sí se los recomiendo porque son muy buenos y la verdad la calidad y la presentación y sobre todo la atención que tenía el renderista es muy muy buena calidad. Así que, sí se los recomiendo y aquí está mi curso. Gracias.